1944, en algún lugar del Frente Oriental. El avance soviético hacia Alemania ya comienza a ser irrefrenable para las tropas del Tercer Reich. Confiado por los recientes logros y a sabiendas de que no hay posiciones enemigas en el territorio cercano, un joven teniente soviético encabeza una patrulla sin tomar demasiadas precauciones. Como muchos otros antes que él, su juventud y falta de experiencia en combate terminarían jugándole una mala pasada. En un abrir y cerrar de ojos y desde ninguna parte, un disparo le da de lleno en el pecho. De inmediato, el resto de los soldados de la patrulla intenta ponerse a cubierto, pero es inútil. En apenas unos segundos, otros dos disparos resuenan en el aire y dos efectivos más caen al suelo. El remanente de la patrulla huye despavorido, a unos cientos de metros de distancia, Matthäus Getzenauer, un joven francotirador austríaco de apenas 20 años de edad, ya está abandonando su posición de tiro. Sabe que permanecer más tiempo allí sería arriesgarse a que lo descubrieran, aún después de que su objetivo haya sido presa fácil. Un día más en la oficina para Getzenauer, un francotirador de la Wehrmacht, que sin saberlo se convertiría en el sniper nazi más letal y mortífero durante la Segunda Guerra Mundial y en una pesadilla viviente para los comandantes soviéticos. Con 345 muertes confirmadas y otras tantas que también se le atribuyen de manera extraoficial, es uno de los tres soldados de la Alemania de Adolf Hitler que llegaron a ser condecorados con la insignia de francotirador dorada. Dicho esto, ¿quieres saber más sobre esta leyenda alemana del disparo a grandes distancias? ¿Qué armamento y técnicas utilizaba? ¿Y con qué otro reconocido francotirador austríaco coincidió en varias misiones? Si tu respuesta es sí, entonces quédate con nosotros y acompáñanos a explorar la historia de un joven cuya extensión del brazo era un rifle con mira telescópica. ¿Estás listo? Pues entonces, prepárate para viajar en el tiempo. Matheus Getzenauer nació el 23 de diciembre de 1924 en Briexenimtale, un pueblo en la región alpina de Austria. Ya a una temprana edad comenzó a aprender el arte de la caza y el camuflaje gracias a su padre, Simon Getzenauer, que cazaba periódicamente gacelas, ciervos y pavos para llevar comida a la mesa. Estas fueron habilidades que Matheus adquirió rápido, convirtiéndose en un experto y hábil tirador, utilizando a la naturaleza como un preciado aliado y acostumbrándose a cubrir grandes distancias a pie. Todas destrezas que le resultarían claves para su futuro bélico. Algo para lo que no tuvo que esperar mucho porque a los 17 años, en 1942, fue reclutado por el ejército de la Wehrmacht alemana y destinado al centésimo cuadragésimo batallón de refuerzos de rifles de montaña, con sede en su Austria natal. En este batallón, Getzenauer se entrenó por dos años como soldado de infantería de montaña, un terreno que le resultaba sumamente familiar por sus experiencias de caza. Fue durante su entrenamiento que varios superiores notaron su excelente aptitud para el disparo a larga distancia. En consecuencia, desde marzo hasta julio de 1944, recibió formación militar como francotirador, y acto seguido, fue rápidamente asignado en ese rol a la tercera división de montaña del ejército, en donde vio acción contra las fuerzas soviéticas en Hungría, Eslovaquia y los Montes Cárpatos. Sin saberlo, Getzenauer había encontrado un trabajo en el que se destacaría del resto de sus compañeros. Existe un lema entre los francotiradores, una bala, una muerte. En una entrevista posterior a la guerra, publicada en 1967 por la revista austríaca Truppendienst, servicio de tropas en español, el propio Getzenauer señaló que si se le ofreciera un rifle más moderno, semiautomático, él no lo aceptaría. Los snipers no necesitan un arma semiautomática si son buenos como snipers, explicó. Y ante la pregunta de si solía necesitar realizar un segundo disparo para acabar con sus objetivos, el francotirador austríaco respondió, casi nunca. ¿Qué armamento utilizó entonces este feroz y letal soldado? Sus rifles de preferencia eran el Carabina 98K con mira telescópica de seis aumentos y con menos frecuencia el Gebea 43 con mira telescópica de cuatro aumentos. No necesitó mucho más. Con estos elementos se le llegaron a acreditar en menos de un año de combate las 345 muertes. Una cifra que de acuerdo a sus declaraciones fue realmente mucho mayor. El problema es que para que las contasen oficialmente debían ser confirmadas visualmente por un oficial o por dos soldados. Y los francotiradores de aquella época trabajaban por su cuenta o acompañados de un solo colega. Así fue el caso de Getzenawa, que compartió misiones con Josef Allerberger, otro famoso sniper austríaco también condecorado con la insignia de francotirador dorada durante la Segunda Guerra Mundial. Tanto Getzenawa como Allerberger dedicaron todos sus esfuerzos y destrezas en eliminar comandantes enemigos, salteándose en ocasiones sus órdenes primarias de encargarse de sus pares soviéticos. Y esto lo hacían por un motivo muy importante y esencial. Para esa altura de la guerra, los alemanes se encontraban en una significativa inferioridad numérica en comparación con sus atacantes. Infiltrarse entre las líneas enemigas y eliminar comandantes era una manera muy efectiva de causar disrupción entre las tropas soviéticas y retrasar su ofensiva lo más posible. Ambos reconocieron que para ello la vestimenta de los oficiales de alta jerarquía le servía de mucha ayuda. Los comandantes pueden ser fácilmente reconocidos y disparados a larga distancia por sus distintivos uniformes especiales. Hemos llegado a eliminar a los líderes del ataque enemigo hasta ocho veces en una misma ofensiva, explicaron en la mencionada entrevista. Pero aunque en sus declaraciones lo haga parecer fácil, la tarea distaba mucho de serlo. Los francotiradores debían permanecer durante horas y horas inmóviles en medio del frío y la nieve. Muchas veces incluso, tenían que armar su posición de tiro bajo la oscuridad de la noche y quedarse allí hasta el amanecer, a menos que hubiera suficiente luz de luna como para intentar hacer algo. A esto se le suma, por supuesto, la utilización de un uniforme blanco con pintura también blanca para camuflar la cara y las manos y una funda del mismo color para el arma. Y por otra parte, el armado de muñecos para distraer y ubicar a algún enemigo inexperto, algo que no siempre era de utilidad porque los soviéticos también disponían de grandes tiradores. Según Getzenawa, una cualidad importante, además de la precisión en el disparo a larga distancia, es la táctica. Es especialmente importante ser capaz de ser más paciente que el enemigo. El mejor táctico en los detalles es el que gana en un combate contra otros francotiradores. Allí permaneció hasta 1950 cuando fue liberado, no sin antes pasar años soportando torturas y viendo morir a sus compañeros. El francotirador austríaco más letal del Tercer Reich regresó a su país natal, en donde se casó y vivió una vida pueblerina tranquila como carpintero. Murió por causas naturales en 2004 a sus 79 años. Aún hoy es recordado como uno de los snipers más eficaces de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y tú qué opinas? ¿Cuál es tu francotirador favorito de esta Segunda Gran Guerra? La Segunda Guerra Mundial, a pesar de su fatal oscuridad, dio lugar a historias de personas que se enfrentaron a sus propios límites y asombraron a un mundo entero. En una sociedad patriarcal, donde las mujeres tenían poco protagonismo en los combates, una mujer sorprendió a todos con su extraordinario talento, destreza y superación. Su nombre es Lyudmila Pavlichenko, más conocida como la Señorita Muerte. La joven francotiradora es admirada y adulada por haber disparado a muerte a nada menos que a 309 soldados nazis. Pero su fama también se debe hacer la primera soviética en ser recibida con honores en Estados Unidos, siendo invitada ni más ni menos que a la Casa Blanca. ¿Cómo fue la vida de la francotiradora más efectiva de la historia? ¿Cómo hizo para matar a más de 300 alemanes? Ponte cómodo y prepárate para conocer la fascinante vida militar de Lyudmila Pavlichenko. ¿Estás listo? Pues entonces, prepárate para viajar en el tiempo. El 12 de julio de 1916, la localidad Vyla Tzerkva de la Ucrania soviética era testigo sin saberlo, del nacimiento de una de las mujeres más importantes de las Fuerzas Armadas del mundo. A los 14 años, su familia decidió mudarse a la ciudad de Kiev, en donde dio sus primeros pasos trabajando como obrera en una fábrica de armamento. Siendo una adolescente y a modo de pasatiempo, decidió anotarse en el club de tiro de oso a viajín. Varios años después, Lyudmila comenzó sus estudios de historia en la Universidad de Kiev. Fue en junio de 1941, mientras se formaba en dicha disciplina, que la Alemania de Adolf Hitler dio inicio a su plan de invasión en tierras soviéticas, enviando a más de 4 millones de soldados y aproximadamente 4.400 tanques. Ese fue solo el principio de lo que se conoció popularmente como Operación Barbarroja. Para ese entonces, Lyudmila había progresado con creces en su entrenamiento con rifle y decidió que era momento para servir a su patria. De esa manera y con un valiente espíritu, Pavlichenko se alistó a las filas de la 25ª División de Infantería del Ejército Rojo. Como podrán imaginarse, independientemente de su indiscutible talento, la joven tuvo inconvenientes para ser aceptada solamente por haber nacido mujer. De comienzo le ofrecieron desempeñarse como enfermera, pero ella se negó rotundamente. Sin embargo, había algo de ella que iba a obnubilar a propios y ajenos, porque de las 2.000 mujeres que se postularon para representar a su país, la Señorita Muerte fue una de las pocas que logró escalar posiciones. Muchos dicen que las máximas autoridades quedaron azoradas al ver que podía derribar cualquier objetivo que se le pusiera delante de sus ojos. De todas formas, al no contar con suficientes armas para cada soldado, dado lo sorpresivo del ataque alemán, la primera tarea que se le asignó consistió en cavar trincheras y su único armamento era una granada de mano. Su batalla debut tuvo lugar durante un periodo de dos meses en la ciudad de Odessa. En dicho enfrentamiento, Liudmila logró un número de víctimas que los dejará atónitos. 187 soldados resultaron muertos, gracias a la intachable efectividad de esta habilidosa combatiente que comenzaba a demostrar que las mujeres de guerra son de temer. Obligados a retirarse de la zona, la tropa de la que participaba la joven muchacha se trasladó hacia Sebastopol, dentro de la península de Crimea. Allí su conteo de víctimas ascendió a la descomunal cifra de 257, y en pocos meses su marca llegaría a ni más ni menos que 309 bajas. ¿Quieres saber cuál fue el arma que usó Liudmila Pavlichenko para lograr semejante número de bajas? La francotiradora atacaba a sus enemigos con un fusil semiautomático Tokarev SBT-40 calibre 7,62 milímetros y un alcance de 800 metros con mira telescópica. Cuenta con un sistema de disparo de recarga accionada por gas y cerrojo oscilante. Su velocidad máxima es de 840 metros por segundo. Era tal el terror ocasionado por su técnica que el ejército nazi enviaba soldados exclusivamente para deshacerse de ella, pero ninguno podía lograrlo. La señorita Muerte, quien en un principio fue vista de reojo a la hora de ser elegida para entrar en combate, sería nombrada sargento seguido del puesto de teniente. Un dato curioso es que en reiteradas oportunidades le han ofrecido desertar y unirse a las fuerzas nazis, pero ella no dio lugar a la duda y rechazó cualquier tipo de cambio de bando. Pero no todo eran buenas noticias y su porvenir militar iba a durar menos de lo esperado. En el año 1942, Lyudmila no pudo esquivar el disparo de un mortero, que le ocasionó heridas graves y no tuvo otra opción que abandonar el campo de batalla. Fue por sus logros y hazañas que un mes después le tocó recibir la estrella dorada de heroína de la Unión Soviética, máxima condecoración a miembros del Ejército Rojo. Luego de su retirada, Pavlichenko se dedicó a entrenar a tiradores novatos, pero eso duró poco tiempo, ya que le deparaban otro tipo de actividades. El mandamás de las Fuerzas Armadas decidió utilizar a la francotiradora para hacer propaganda. Fue así como arribó a Estados Unidos para pedir apoyo en el envío de tropas a Europa. El presidente por ese entonces Franklin Roosevelt la recibió con honores en la mundialmente prestigiosa Casa Blanca. Lyudmila no era una soviética más en tierras americanas, era la primera persona de dicho país en ser recibida por un gobierno estadounidense. Sorpresivamente, Lyudmila entabló una inesperada pero fructífera amistad con Eleanor Roosevelt, primera dama y esposa del presidente, y se dispusieron a hacer una gira por el país, relatando las experiencias de vida de la ilustre francotiradora. Además de visitar el país gringo, Pavlichenko recorrió el Reino Unido y Canadá, donde le obsequiaron en su honor un rifle Winchester con mira óptica, que al día de la fecha está exhibido en el Museo de las Fuerzas Armadas de Moscú. La señorita Muerte tuvo que soportar el hostigamiento machista de la época, respondiendo preguntas que poco tenían que ver con la guerra. Consultada por la revista Time acerca del tipo de vestimenta durante los combates, Lyudmila fue contundente. Se ve que para los estadounidenses, lo importante es si las mujeres llevan ropa interior de seda bajo el uniforme, pero ¿qué es lo que el uniforme representa? Eso lo tienen por aprender. Al regresar a la capital soviética, finalizó su carrera de historiadora en la Universidad de Kiev, y desde el final de la guerra hasta el año 1953, fue ayudante del cuartel general principal de la Armada Soviética y miembro activo del Comité Soviético de Veteranos de Guerra. Sin dudas, una mujer activa y apasionada por el mundo militar. El 10 de octubre de 1974, a causa de un derrame cerebral, Lyudmila Pavlichenko falleció, pero hay una frase que perpetuó la carrera de la francotiradora. Cuando le preguntaron cuántos hombres había matado, ella no vaciló. Hombres, no sé, fascistas, 309. Como toda persona relevante en su rubro, existen detractores que dudan de que la carrera de la soviética haya sido como la contaron, o que sus datos fueron agrandados con motivos de propaganda de la época. Hay quienes incluso se animan a poner en duda que la bestial cifra de baja sostentada por la francotiradora sea real. Pero sobran, quienes alaban su trayectoria y que más allá de los números, no dudan del legado que la señorita muerte dejó en la milicia. Y es así como llegamos al final del video y por ello te queremos preguntar, ¿qué crees que tenía Lyudmila Pavlichenko que la hacía diferente a las mujeres de la época? ¿Cuál fue la enseñanza que dejó a las nuevas generaciones? Déjanos tu opinión en la bandeja de comentarios y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Esto fue todo en un nuevo episodio de Historia Militar. Gracias por quedarte hasta el final. ¡Nos vemos en el próximo video!